Amigos de Hugo Rock, estamos aquí con Tino el Pingüino y con Ferdinand de Guadalupe. ¿Qué tal estuvo aquí el show en Toluca? Bien, pues nos tocó darle temprano, eso está padre, tiramos un set como de 40 minutos y pues sí, más que nada venimos todavía presentando, bueno estoy ya tocando con Ferdinand, me está ayudando con lo de Tino, estamos como cambiando mucho el set de lo que se presentó el año pasado, pero todavía estamos como formalmente antes de que salga el nuevo disco y hay un par de sorpresas que tenemos, pues tirándolo, Dego fui a comer regreso pronto, entonces este sí fue una repetición ya como con cosas nuevas que estamos haciendo y creo que vino mucha gente a vernos y eso nos tiene contentos y está chido tocar temprano porque ya podemos alivianarnos digamos. Estamos tocando en vivo, estamos tocando una con el beat que es, que se llama Abre la Tierra y estoy tirando unas acapelas ahí de lo nuevo, pero no ha salido nada del nuevo disco. ¿Cuándo sale el nuevo disco? Estamos justamente viendo ahí, se ha ido atrasando, espero que la gente no se desespere porque ya sacamos el tracklist y ya se viene anunciando desde el año pasado, pero para que la gente luego no me lo eche en cara, está avisado que va a salir en la segunda mitad del año, antes no va a salir. ¿Hay alguna colaboración con algún otro MC? Hay una sola colaba en el disco y es con Mike Díaz de Aguascalientes y es la única que tiene el disco. ¿Y bueno los Guadalobes ya están listos para estar en el Vive Latina? Claro sí, ahorita estamos como en esa etapa como de ensayo obligado, estamos felices, estamos tranquilos, creo que va a estar muy bien. Estrenamos una rolita en el Vive que no van a escuchar, probablemente en mucho tiempo, pero si estrenamos una rolita ahí ese día, pues sí, estamos contentos y va a estar chido. Bueno vimos que estuvieron grabando ya el video de una de las rolas del nuevo disco de Guadalobes, ¿qué tal estuvo la filmación? Estamos muy contentos la verdad, todo lo hizo un crew de Guadalajara, no podría estar como más agradecido como con la seriedad que le dieron al pedo, el tiempo que se tomaron, de hecho vinieron como una semana antes a México para hacer todo el scouting, estuvo muy muy padre, la verdad es una canción a la que le tengo muy buena fe, es una canción que habla de cosas muy positivas, da un mensaje muy padre y pues es bonito que sea redondo, que el trabajo sea completo, no solo la canción, sino que se logre dar un mensaje redondo con el video y estamos muy contentos, yo creo que no tendría que tardar más de dos semanas en salir y ya, ya es lo nuevo de The Guadalobes. Siete rolitas, Alma Nueva, este, va de un pedo muy fácil de escuchar, a diferencia como de Locos y Monstros que es un poquito más oscuro, un poquito más intenso, creo que este disco es mucho más, mucho más de, mucho más light, mucho más de good times, este, de pasarlo chido, de, de amor pues, este, eh, pero pues sí, obviamente se hizo con el mismo esfuerzo, con la misma dedicación, con el mismo amor, ¿no? que, que, que hacemos todo, eh, esperamos que les guste un chingo. Y el pedo de que sea light no quiere decir que esté todo hot ni nada, o sea, está, el sonido me encanta, es como uno, es tirándole unos, eh, neo soul, bits como minimalistas, eh, y sí, o sea, todo el mensaje, de hecho lo compusimos, eh, el año pasado nos, nos tomamos, nos fuimos diez días a San José del Pacífico, ahí hicimos como un enclaustramiento total, nos llevamos toda, toda la pendejada, todos los juguetitos, y estuvimos ahí escribiendo, grabando maquetas, y la verdad, te digo, o sea, da, da un, eh, habla justo de eso, ¿no? Salma Nueva, o sea, de un renacimiento, pero no, no de un modo kitsch, sino, o sea, de un modo padre, ¿sabes? O sea, creemos que la gente... Si, no es chayro, no es chayro. Si, no es chayro, o sea, no es eso, pero, eh, estoy seguro que va a sacar más de una sorpresa, pero más de dos sonrisas, entonces eso está padre. Por ahí vimos que van a sacar una nueva rola con una colaboración sorpresa, ¿no? Bueno, exacto, en todo este, en todo esto que estamos produciendo en el nuevo disco, de repente, eh, nos encontramos, ¿no?, con un, con una rola ahí nueva, eh, que de hecho tiene, te puedo decir que tiene diez días de existir, eh, que es con un, un compa de nosotros que es el Simpson a huevo, eh, y pues hay una rolita nueva que probablemente salga antes del nuevo sencillo, o sea, es como una rola express, eh, que va a estar chida, ya, ya está, como ya, ya acabamos de grabar esta semana, eh, creo que va a estar muy bien, no sé si haya video, creo que no va a haber video, no sabemos todavía, pero, bueno, pues es una rolita igual para pasarla chingón, para, es un perreo. Simpson es un buen amigo mío, he tenido hoy como el gusto de, de tocar con él, eh, en varias ocasiones, es una persona muy, muy seria. Realmente la rola es totalmente de Guadalupe, o sea, porque, eh, la, el beat lo hizo, lo hizo, eh, Ferdi, el coro lo hace Fermín, ahí le metimos, entonces, es como... Alan, el Alan Alaya le metió ahí un... un freba muy chido. Ah, perdón, le estaba quitando, quitando crédito a Alan. No, pero sí es padre, es padre trabajar con gente, eh, con la que hay una buena comunicación, con la que hay un respeto profesional mutuo, y aparte hay como un entendimiento padre como persona, entonces súper bien, la, la, fue, fue, fue divertido grabar, estábamos ahí, este, y sí, eh, creo que quedó muy padre. Ya tenemos fecha para el nuevo disco, ¿cuándo sale? Eh, tengo entendido que sale en junio, digo, ya por ese día va a haber como... muy probablemente ya hay algún audio de, de otra rolita nueva, por ahí, ya va a estar todo el arte arriba, eh, pues sí, 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 sí queremos que la, que la banda esté como al pendiente para que, para que salga lo nuevo y... Y ya le hace, ya hace falta nueva música de Guadalupe. Sí, ya también yo, o sea, por eso me gusta que haya como dos rolitas nuevas, como encimadas, porque son rolas diferentes, una va como para allá y otra va como para allá, eh, pues ya la, la banda escogerá como que le gusta más. Yo creo que con Guadalupe siempre, eh, salen cosas muy extrañas y muy diversas. Es una roleta rusa musical. Entonces, eh, pero sí obviamente nos emociona mucho, eh, pues ya que haya nueva música para poderla estar presentando en vivo, creo que es lo que más nos importa, ¿no? O sea, tener, tener más herramientas para poder trabajar el show, para poderlo cambiar, y de que, pues sí, ¿no? De que ya no, ya no sea lo mismo. En esta época el género de hip hop ha crecido muchísimo, ha habido más apertura, hay más seguidores. ¿Qué crees que ha sido el parteaguas para que esto siga creciendo? Pues yo creo que, o sea, lo que está pasando es que probablemente sea uno de los géneros más jóvenes, entonces, eh, pues ha tenido su proceso de, de adaptación en el, en el escucha, ¿no? Entonces, y ahorita está en un momento en el que es del gusto de la, de la gran mayoría, y, y justamente se están haciendo cosas como tan eclécticas y tan diversas que lo hacen un género, eh, atractivo en todos los sentidos, para festivales, para estaciones de radio, para las mismas bandas que están haciendo música, entonces, este, yo creo que es eso, ¿no? O sea, realmente llega lo que está pasando, o sea, con el hip hop a nivel mundial, y, obviamente, pues México siendo una calca, no lo digo en el sentido negativo, pero, sino, absorbiendo muy directamente lo que pasa en el gringo. No creo que eso vaya a cambiar mucho en los próximos años, al contrario, yo creo que va a ir creciendo. Dato, dato importante, eh, vamos a sacar nueva merch para el Vive Latino exclusivamente, eh, lo vamos a anunciar ese día, y se va a vender ese día. Lo de Tino también lo, lo encuentras en Kichik, y las Atac. Las Attack Caps y los gorritos también de Attack Caps. Los gorritos, esos los encuentras en cinco tiendas en DF, ahí están las direcciones en la página de Attack Caps, y también por envío. Invitar a la banda que los vea en el Vive Latino, horario, y en el escenario en el que van a estar. Bueno, vamos a estar abriendo el escenario de Vive Latino, que es el escenario chingón. Ah. Mucha gente nos ha escrito que quieren ir a vernos, es temprano, muy temprano, eh, pues es peda temprana. No se pongan tan pedos el día anterior. Y neta, estamos preparando... O pónganse pedos, pero no fumen DMT o una penejada así. Sí, no, obvio. Estamos preparando neta un show como súper especial para el Vive Latino. Te digo, hay una rolita nueva que no van a escuchar hasta ese día, y probablemente nada más de ese día. Entonces, pues, va a estar muy... Sí, le vamos a meter la enjundia de siempre. Hay por ahí una colaboración sorpresa con alguien. Puras pichos sorpresas por todos lados, ya sé. Súper chingón a toda la banda que nos sigue, se aprecia un chingo, que les guste nuestro pedo. Eh, muchas gracias. Los queremos más que ustedes a nosotros. Los queremos más que ustedes a nosotros, y que yo a mí mismo, no, no te crean. Pero, chido. Un abrazo a todos. No, no, muchas gracias. Siempre un gusto. Gracias por estar pendiente. Y bueno, Pustino, muchas gracias. Ferdi, de The Guadalups. Esto es Hugo Rock. Gracias.